qué tal amigos de juegos juguetes y coleccionables estoy con todo el equipo completo de juegos juguetes y coleccionables en la quinta edición de la friki con yo soy el juanma y acá está aqua omar el frutti carrasco checo y bueno eso es genial pues para que estén con nosotros y los dos al mismo tiempo eso es genial si no genial todo esto estamos ahora en esta quinta entrega la friki con ya van cinco es ya un logro no llegar pasar de la dos ya es como hacer hacer la primera y es una gloria y llegar a la quinta pues debe ser increíble ver cómo cada año más gente viene es más divertido encuentras cosas nuevas las que es una experiencia inolvidable así es muchos regalos no digo cosas regalos infinidad de cosas vamos a estar con ustedes les vamos a enseñar todo lo que hay aquí o la gran mayoría lo que se pueda por ya saben que el tiempo aéreo nos cuesta muy caro pero este vamos a enseñarles todo lo que vemos todo lo que nos gustó y para que estén al pendiente de muchas muchas cosas que va a ver en friki con son increíbles conferencias carreras este cosplay no bueno muchas cosas así es y bueno pues qué les parece si comenzamos estos juegos juguetes y coleccionables a a a a a a amigos de juegos juguetes y coleccionables seguimos en friki con y me encuentro con samuel cómo estás muy bien este qué bueno que vinieron a entrevistarnos porque así se dan cuenta que hay eventos como estos para que ustedes cambien sus latas y vengan a divertirse fíjate que que yo creo que que dentro de todo lo que ha existido en esta historia del mundo lo más coleccionables siempre han sido los artículos de star wars y al al momento en el que sale el episodio 7 el despertar de la fuerza pues creo que hubo un boom de productos pero uno de los productos que llamó más la atención fueron las famosas latabotellas de humex y todas las tapitas y todo lo que salía con estos productos yo la verdad es que nunca pensé que hubiese un grupo donde donde se dedicaran a intercambiar porque bueno uno lo intercambia con los cuates y demás pero que ya exista un grupo tal cual dedicado a este producto nombre esto está increíble mira el rollo comenzó porque efectivamente teníamos latas y no sabíamos dónde intercambiar no sabíamos dónde ir a buscar a no sabíamos qué hacer y nos faltaban todavía como 30 40 50 tapas entonces se creó un grupo en facebook en facebook para para cubrir esta necesidad lo que es el intercambio entonces te das cuenta que comenzó el grupo y a la semana ya eran 50 a las 12 semanas ya eran 100 en un mes ya eran el chiste es que ahorita ya llevamos casi 200 personas que que hacemos el grupo no de todo el país eso está padrísimo porque además hoy por primera vez están aquí en friki con y traen precisamente un espacio para que la gente pueda traer sus latabotellas se estuvo anunciando hasta una viñeta y muy padre para que la gente se animara a cambiar y creo que esta cultura del trueque del cambio es muy padre pero vamos a pasar para acá para que nos vayas platicando mente por acá mi estimado sami a ver cuéntanos entonces qué es lo que es lo que estamos viendo ahorita cuadro mira en cuero lo que estamos viendo son primeramente lo que es la colección de tapas de lo que son las latabotellas la primera colección son 42 latas luego luego 100 tapas pero este si me dejas platicar tú por favor un poco también que que esto cubre una necesidad pero hay gente muy talentosa que fabrica sus propios productos como son los chocolates aquí este los compañeros hacen chocolates y este son muy bien aceptados porque aparte de ricos pues tienen las figuras que las nuestras figuras clásicas no y pues bueno ya éste seguimos con series ya más complejas que son por ejemplo estas es esta black series llaman en la en la serie roja de la naranja parte del azul los tarros los vasos y tarros hay vasos hay figuras hay por este lado otro tipo de productos que son ya por ejemplo ahí están los allá están los tetrapak no de jumex maravilloso porque una serie muy difícil poca gente los logró este completar todos cuantos cuantos artículos no cuantos eran más o menos de los de jumex cuantos cuantos salieron en los de tetrapak más o menos salieron cuantos fueron de la colección de tetrapak cuál es tu nombre cristobal gómez cristobal más o menos cuántos salieron 20 más o menos pero fueron muy difíciles de conseguir si todavía hasta la vez ya no hay ya es una colección de esas que vale la pena si encuentras alguno cómpralos que si fíjate hay mucha gente que por estar en facebook se está enterando de otras partes del mundo desde japón españa eeuu y está buscando comprar las series completas y una lata se exporta de méxico hacia el mundo efectivamente pues va un valor agregado no pero tú dices cómo es posible y te das cuenta que el esto no es no nada más es un boom no sino que los coleccionistas de veras existen existen de corazón es es impresionante cuando te hablan y te dicen oye sabes que es que yo estoy en australia y mándame las 42 latas mándame 100 tapas y se empieza desgraciadamente a comercializar no buscamos el comercio se busca lo que es la convivencia de lo que es el cambio de lata botella ahora digo hay que hablarlo como tal y como es obviamente una lata botella cuando cuando sale la lata botella qué costo tiene el mercado la lata de jumex ok aproximadamente en una tienda normal una tienda de autoservicio la lata se comercializa entre 12 pesos ese es el costo comercial de la lata eso ya es de cajón pero bueno obviamente y te digo que lo tenemos que platicar porque es así estas latas incrementan su valor después de que pasa la película después de que la retiran del mercado y ahora las latas en promedio cuánto pueden costar en el mercado mira en promedio una lata barata te cuesta 50 pesos porque porque es una lata tal vez ahorita que se retiró la promoción es una lata común pero si tú la vas a buscar en un año no creo que le encuentres en 50 pesos se va vas a encontrar una lata que por lo a lo menos te va a costar 150 pesos y ahora digo estamos hablando de un 10 veces más el incremento en el valor no ahora tomando en cuenta estos parámetros también quiero suponer que dentro de las mismas latas botellas hay latas son más fáciles de conseguir que otras así es en eso radica también el precio porque en la lata que es más común pues pides 20 pesos 30 pesos por aquí andan pidiendo los chicos los chavitos hay todavía chavitos que traen sus latas con jugo y pues no la venden en 15 pesos que salió tienen 30 40 pesos para seguir incrementando o pagar ellos mismos su serie de latas y una lata de las más caras que tú has visto más o menos en cuanto se ha vendido en el mercado 100 pesos 100 pesos o sea es un producto que en cuestión de medio año se incrementó su valor de forma estratosférica así es seis veces es impresionante y bueno pues obviamente creo que promover la cultura del trueque es más bonito todavía porque seguramente tú tendrás muchas latas por ahí tal vez repetidas tendrás algunas que a lo mejor es bueno tengo la colección tengo estas más quisiera a lo mejor canjearlas por tapas que me faltan o algo parecido cómo pueden contactarlos cómo pueden acceder al grupo para que puedan ser parte de esta comunidad de intercambio de lata botellas ok para esto tenemos la solución la máxima solución que es ingresar a nuestra a la red social más famosa que es facebook y buscar lo que es el grupo de lata botellas humex el grupo es abierto puede entrar cualquier persona opinar intercambiar incluir alguna idea y no nada más no nada más buscar una lata no sino intercambiar algún otro producto por una lata o por otro producto no está cerrado a nada más un mercado sobre cierta cierta imagen o cierta si es cierta imagen cierta colección de star wars y no está abierto a todo pero bueno si predomina las lata botellas pues excelente entonces ya saben amigos entren a lata botellas humex para que puedan hacer su intercambio con toda la comunidad que ya se reunió en ese lugar y pues obviamente obviamente colección en las colección en las tapas este las tapitas de los de cristal también que son otra historia no no esas este también es difícil porque de botellas de cristal también no son nada más 100 entonces pues ustedes pueden multiplicar 12 el latín 12 botellas por 100 aproximadamente 1200 entonces una tapa como se comercializa ustedes sabrán cuánto equivale su esfuerzo de buscarla en las tiendas de encontrarla de cambiarla o cuánto quieren por su tapa no para eso pues bueno se les por se les invita a que se inscriban algo al grupo de facebook la lata botellas humex y pues entren entren inscríbanse es abierto que hay gente hay gente muy bonita muy chida muy friki súper pues ya saben amigos visiten la tabotellas humex para que puedan intercambiar platicar ser parte de la comunidad muchísimas gracias a tus órdenes hasta luego amigos nos vemos seguimos en juegos y coleccionables desde la friki con chicos ustedes están listos ok vamos a empezar de este lado recuerdas tu nombre campeón santiago santiago ok santiago ok un paso al frente santiago dos pasos al frente tres pasos al frente ahí muy bien a la cuenta de tres una dos tres se vale decirle pistas chicos la neta luna muy bien clasificado pasa de este lado santiago ahí no lo ves ahí está listo ricardo vente ricardo de este lado vamos en tres dos uno las pistas que pasa fuerte alto superhéroe avión un avión avión siete seis helicóptero cinco cuatro superhéroe superhéroe dos uno bien pues tuviste a punto ricardo era héroe nada más no superhéroe un aplauso para ricardo chicos bien todos bueno seguiremos listo campeón nombre luis fernando luis fernando luis fernando a la cuenta de tres iniciamos tres dos uno en un ratito en un ratito que haya más concursos chicle se van a hablar acuérdense se puede hablar si se puede hablar pero no dice dice la palabra obviamente gallina no te vayas a caer 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 nueve gallina ocho siete siete seis cinco gallina cuatro tres dos huevo huevo ole el último segundo el último segundo rescatate pásate de este lado vientos campeón amigos de juegos juguetes y coleccionables yo soy aqua y me encuentro con arturo como estás arturo bien gracias a dios muy bien muchas gracias arturo lo que me encantó de esto es que me comentaba arturo que es hecha con estos aretitos que son madera madera reciclada y me comentas que los otros estos por ejemplo son de que de disco de acetato nada más disco de acetato yo me sorprendí muchísimo la verdad creía que era plástico normal hasta que me dices disco de acetato de verdad me sorprendí mucho como es que surge todo esto lo que pasa es que un tío mío este le gustaba mucho cantar y tenía muchas pistas grabadas en discos de 45 revoluciones entonces pues su consola se descompuso y mucho tiempo después me regaló como 100 discos no entonces pues me dijo pues haz lo que quieras con ellos ve que hacer ya me puse a investigar y resulta que cuando el disco se descompone este este es muy tóxico por ejemplo un disco te puedes componer miles y miles de litros de agua entonces pensando en una poco en un poco de conciencia ecológica pues buscamos una manera de darle una segunda vida y que pueda ser de un modo este agradable a la vista no y a las que bueno a las personas les está gustando muchísimo porque es algo que pueden como combinar y si sobre todo porque tenemos diferentes temáticas temática este tanto como ikera friki o como mariposas nivel o las cosas más femeninas si está muy bonito porque como bien dices para ayudar al medio ambiente y lo convirtieron en una maravilla totalmente una obra de arte muéstranos que es lo que te cuesta más trabajo que diseño de los que están aquí te cuesta un poquito de más trabajo pues realmente no es tan complicado ya una vez que tienes la práctica y la maquinaria adecuada pero este hay diferentes grados de labor por ejemplo una camarita como estas se lleva este no sólo el corte sino también hay que se lleva su su pegado y su armado esta es una cajita es un guarda secretos pueden poner algo adentro miren eso está precioso me comentabas que también podría ser un pastillero o sea para eso está buenísimo van para quienes se nos olvida mucho tomar las medicinas está perfecto y son diferentes modelos ahorita se me acabó en la que era de vídeo una tipo polex pero también teníamos de vídeo si hacemos varias cositas dentro de las otras que este hacemos también es de los discos de acetato ya de 33 revoluciones los hacemos relojes ahorita se nos acabaron y sólo nos queda uno que hicimos de madera por eso fue un encargo especial a ver muéstranos esa obra de arte wow miren nada más que belleza wow está increíble wow el detalle es hermoso está perfecto y de esos traían más verdad pero volaron si gracias a dios es este bueno a la gente le gusta mucho nuestro trabajo y nos piden trabajos especiales y sobre eso trabajamos también hacemos hasta recuerdos de tres años 15 años y ahora sí que nos dicen oye pero quiero que la etiqueta diga el recuerdo de mis tres años y ya les manejamos un precio especial a mayoristas también perfecto muy bien a ver enséñanos un poquito qué es lo que tienes por acá mira vi este este me encantó vean nada más una combi qué o sea cómo logras esos detalles está maravilloso pues ya es más que nada la maquinaria la que lo la que se encarga de la precisión nada más es cuestión de calibrarla y ya con eso con eso se trabaja ay súper bien y cuéntales a nuestros amigos dónde te pueden encontrar en qué tienen redes sociales cómo se llaman pues sí este no sé si voy a aparecer abajo ah sí nos buscan en facebook como es por a stuff así en inglés es por a stuff y es así donde pueden contactarnos y pueden este hacer o conocer un poco más de lo que hacemos ahí hay un catálogo donde vienen varios modelos de aretes donde vienen algunos modelos de discos que hacemos y sobre eso podemos trabajar si ustedes necesitan algo en específico también hacemos envíos a toda la república hacemos envíos aquí en el df hacemos envíos hasta sevilla hacemos envíos este a monterrey gracias a dios este nos está yendo muy bien sí que bueno veo que ya han llegado a toda la república y más allá verdad wow miren quiero enseñarles este vean nada más para los chicos que les encantan los videojuegos este está precioso ay miren aquí nos está enseñando arturo sailor moon ahora queda muy ad hoc este las navajas de rasura les gusta a todo mundo no jose alfredo jiménez aquí terminó y especial en este disco y alguno de napoleón por ahí ella se llamaba marta ella se llamaba así el que le entendió le entendió no si quien le entendió le entendió quien haya estado en esa época para la ahora sí que para el estreno este domingo de la sexta temporada tenemos también de juego de tronos tenemos de temáticas de series películas de todo un poquito wow sí miren este este me encantó un corazón y que sale y una pieza como su rompecabezas cada uno va de un lado que quieran aquí hay notas musicales miren qué precioso no está divino que a ver qué más no vean esta belleza es toda una obra de arte todo esto que te han dicho de estas pues de hecho ya este se comercializan en varios lugares no incluso en como recuerdos de museo también claro que sí porque o sea esto ya es forma antigua totalmente es antiguo y está precioso para los nostálgicos wow pues muchas gracias tienen algún número de teléfono también para que puedan contactarlos pueden mandar watts al 22 26 27 85 62 somos de la ciudad de puebla allá nos encuentran directamente para entregas personales lo que gusten y también este para cotizaciones y todo eso super bien pues ya lo saben amigos esto es toda una obra de arte tanto de madera reciclada como de discos de acetato aquí ya no te preocupes pondremos si pondríamos la magia en un momento de la edición yo por lo pronto me voy a llevar esta preciosidad y estos voy a llevar estos que están preciosos yo soy muy chapada la antigua y a mí me encanta esto esto ha sido todo amigos fue juegos juguetes y coleccionables mi nombre es aqua muchas gracias arturo nos vemos hasta luego hasta luego que tal amigos de juegos juguetes y coleccionables soy Juanma y estoy ahorita con carlos y con su amigo raúl que está de aquel lado ellos son de asamblea comics y ustedes saben que siempre que estamos en algún evento como este que es la freaky con de hecho es la quinta entrega buscamos cosas innovadoras cosas nuevas cosas padrísimas como estas carlos muy bien este un saludo a todos bien pues hablando de estas cosas increíbles y padrísimas que encontramos en muchos lugares hemos ya visto varias cosas siempre hemos le hemos dado como un espacio muy importante al talento de la gente cuando la gente hace cosas increíbles y algo de lo que tú haces pues es precisamente eso no hacer cosas increíbles ustedes tienen el nombre de asamblea comics pero son comics realmente somos nosotros somos ilustradores si nos dedicamos a hacer comics a hacer este dibujos para para prints como estos o sea generalmente trabajamos freelanciamos o trabajamos bajo empresas pero nuestro gusto es la cultura pop comics películas todo lo que es cosa geek eso nos dedicamos todo lo que es cosa geek ahora aquí ustedes podrán ver en la toma hay algunas piezas que son increíbles de hecho llama mucho la atención que son exactamente iguales a las originales o sea mucha gente piensa que lo más fácil es agarrar y agarras un lápiz dibujas en tintas y ya salió o sea es todo un proceso creativo porque a pesar de que son personajes que ya existen son poses que no existen si de hecho también los personajes lo más difícil es que sean iguales a los de la caricatura porque tienen un estilo definido tienes que aprender a hacer todas las cosas en ese mismo estilo si claro no es lo mismo dibujar a batman que dibujar por ejemplo a hana barbera o que dibujar por ejemplo o sea me refiero al batman de los comics que dibujar al batman de hana barbera o dibujar al batman de un videojuego es muy distinto si incluso el batman de la serie animada aunque se ve muy sencillo es sumamente complicado hacer con tan pocas lineas que se vea muy dinámico y real ese batman de hecho lo que estábamos viendo por acá y lo voy a levantar si hay aquí son cuál es el nombre de esto es una litografía es un cromo es si lo decíamos un print un print general ok esto es un dibujo de algo que salió en una caricatura de los años ochentas o sea es viejo pero este dibujo es nuevo que tiempo te toma supongo que lleva todo un proceso el que tu puedas dibujar esto lleva todo un proceso si buen hecho me tardé como una semana más o menos en lo que me salían las poses, las caras, el escenario o sea desde que inicia el bocetado hasta terminarlo me tardé como una semana tu en tu proceso que haces agarras y dices voy a dibujar a batman ok ya lo tengo aquí lo quiero en esta pose lo dibujas o dices ok me gustaría dibujar a batman voy a estudiar a batman voy a estudiar ese dibujo voy a ver cuál es la técnica cómo lo hacen cuál es el proceso de toda esa parte creativa primero es un pequeño boceto todo en pequeño de lo quiero en esta posición lo quiero con tal villano lo quiero en tal escenario después ya me documento de cómo es el traje de batman y especialmente qué batman quiero porque puede ser batman de la serie animada puede ser batman de los videojuegos o el pato en el cómics son totalmente diferentes después a partir de ello ya lo hago este ya hago o puede ser con mi estilo o puede ser con el estilo que lo quiero pero con el de la caricatura incluso como los cazafantasmas que es el estilo de los la caricatura de los verdaderos cazafantasmas sí que de hecho están aquí están mezclados los verdaderos cazafantasmas con los cazafantasmas de Filmation que además de que fue una serie increíble porque rompió con muchos esquemas de los cazafantasmas anteriores y de hecho a mi gusto se volvió como más no sé como que penetró más en el corazón de la gente que los otros cazafantasmas y verlos unidos pues es un proceso cómo se te ocurre juntarlos bueno es que a mi de niño a mi justamente fue mi favorito en los verdaderos cazafantasmas yo ni siquiera sabía que existían las películas y hasta muchos años después ya me enteré que las caricaturas están basadas en una película y también al mismo tiempo que basaban los verdaderos cazafantasmas estaban los cazafantasmas y nunca entendía si tenían el mismo nombre por qué no se juntaban si no eran amigos o algo así ya años después uno se entera de que son compañeros diferentes son profesores diferentes que además de hecho son historias completamente distintas o sea no están basadas en lo mismo y algo que me llama mucho la atención de hecho me voy a pasar hacia el frente si me acompañas tantito Carlos esto de aquí me voy a atravesar si nos puedes platicar un poquito de tus originales que nos presumas un poquito todo esto que tienes acá esto es el santo si por ejemplo esta pieza fue hecha para el 25 aniversario luctuoso del santo que era una exposición que se llamaba santo de mi devoción y lo que entera de el santo como personaje principal y a su alrededor todos sus villanos y sus aliados en las películas por ejemplo si ves aquí es santo contra las bombias de manaparto contra la llorona el ciclo porque siempre aparecen sus películas hombre lobo frankenstein el marciano tesoro de lo que suma sus aliados de capulina tinieblas blue demo mil máscaras que algo algo impresionante y padrísimo de esto es aquí pueden ver está batman con el guasón está el santo luego por acá bueno hay otras otras ilustraciones ex sonido diversas ilustraciones para esta para una revista que se llamó Comikaze es la contraportada que fue Flaming Carrot que es un personaje de culto de Estados Unidos me pidieron una ilustración para ellos ok y luego por acá tienes calcomanías también igual los verdaderos casafantas más hechos bajo el estilo de los que fueron hechos en la caricatura igual diseños que nunca fueron hechos en la caricatura pero para la película como Goser Vigo o los perros del demonio ok y este es el proceso los hace primero así en negro y después los ven ya en en el en el print como tal si de hecho todo el coloreado es digital o sea se hace a mano el dibujo principal que es trazo y tinta y ya en computadora se hace el color o sea el proceso es doble primero lo haces a mano supongo que escaneas o subes la pieza a la computadora y después haces todo el vestido por decirlo de alguna forma ya el entintado si todos se escanean en alta resolución para que quede una mejor calidad del trabajo y sobre ahí se va coloreando ya después se hace los procesos de impresión depende del formato de impresión para que salgan los colores más o menos parecidos a los que trabajas en la computadora el tiempo que te toma a ti entintar un dibujo de estos el de los cazafantasmas por ejemplo que está muy muy detallado que tiempo te toma hacer esto en la computadora por ejemplo un trazado entintado podría tomar un día si se hace con cuidado o sea de que no me salgan errores desde el bocetado ya otro día o medio día en el color también dependiendo de que tanto trabajo se le necesite agregar ok o sea y todo este proceso obviamente es un proceso original tuyo pues no no agarras y dices ah vi esa portada me gustó y ahora la voy a copiar aquí tú tú haces todo ese proceso algunos son originales como la pose del santo y otras y son como homenajes por ejemplo esta de los cazafantasmas es un homenaje a la portada número uno de x-men ok o sea también haces tus tus versiones de algo distinto o de algo que ya salió sí o puede ser original o puede ser inspirado en algo ok tú tienes todo esto tienes estos prints tienes calcomanías por ahí hay algunos cómics acá hay hasta playeras y varias cosas o sea tienes gran variedad cuando la gente quiere algo de lo que supongo que la gente que te ve ahora pues le va a parecer igual que a nosotros increíble esto porque es un arte y la verdad es que hacerlo pues es un rato donde te pueden contactar en facebook puede ser por es Carlos R. Bernal El Cacha que es mi nickname de Risa El Cacha o en el blog de Asamblea Comics también este google en Asamblea Comics ahí aparecemos igual Raúl que es ilustrador este también pueden ver su trabajo completamente en estos páquines igualitos ahí los encuentran Asamblea Comics ya saben pónganlo en Google ahí aparecen y los pueden encontrar pues te quiero agradecer Carlos por varias cosas yo te quiero agradecer a ti primero por hacer estas cosas increíbles que de verdad se ven geniales ya me las imagino en un marco y es así como wow y la otra es por la entrevista por regalarnos tu tiempo ya lo saben búsquenlo en internet Asamblea Comics muchas gracias Carlos muchas gracias a ustedes esto es la quinta entrega de la FreakyCon yo soy el Juan Maestro sigue siendo juegos, juguetes y coleccionables vámonos Hola que tal a todos como han estado? que les parece estamos aquí prácticamente todo el reparto de Tortugas Ninja les gusta? ahora mis queridos amigos muchas gracias por estar aquí y les tenemos preparada una pequeña sorpresa porque vamos a hacerles una lectura en vivo de un episodio de Tortugas Ninja ahora nos va a estar ayudando el señor Gabriel Basurto que en ausencia en ausencia de del señor Octavio Rojas y de Gerardo García nos va a ayudar leyendo los papeles de Destructor y de Rafael un aplauso por favor porque nos va a estar apoyando entonces les pido a mis compañeros si podemos tomar asiento por favor y empezamos y vamos a vamos a hacer esto bonito que les parece? a todos ustedes imagínense estamos en la guarida de Destructor Iván Steranko y Anton Zeg están recién mutados ambos rujen con ira y confusión Mírame me convertiste en un mugrieto cerdo no quiero ser un cerdo las chicas no aman a los cerdos conviérteme en algo elegante en una mangosa Rocksteady empuja a Bebop y ruge furioso me convertiste en un rinoceronte mutante gigante esta me la pagarás Destructor Vivo y Rocksteady salgan hacia Destructor con la intención de atacarlo los otros mutantes al servicio de Destructor salen a ayudarlo pero este los detiene con un movimiento de su mando no me encargaré de ellos personalmente Zeg ataca con sus rayos láser pero rápidamente es puesto fuera de combate con un certero golpe en el estómago Steranko arremete contra Destructor pero este fácilmente lo esquiva y de un movimiento usa su fuerza contra él estrellándolo contra Zeg los mutantes yacen derrotados Destructor Ivan Steranko Anton Zeg estarán a mi servicio o acabaré con ustedes ser un cerdo tiene opciones de empleo limitadas si no hay opción te serviremos Destructor pero por ahora que es lo que quieres que hagamos ya una vez encontraron a mi hija la volverán a encontrar fallenme y conocerán otras formas de sufrimiento las tortugas están libres Rocksteady se lanza a las tortugas hacia las tortugas estos lo esquivan ¿qué hacemos Leo? ustedes vayan tras Caray Rafa, Mikey y yo nos encargaremos de Rocksteady hombre rinoceronte ¿quieres retromutágeno o qué? Rocksteady se lanza rugiendo contra sus enemigos destruyendo todo a su paso Leo, Mikey y Rafa lo esquivan con habilidad Casey, Donnie y Abril se dirigen a la casa embrujada ¡Qué fuerte! de niño estará en mi casa embrujada preferida ¡Cuidado! ¡Está cerca! ¡Es invisible! una figura de cartón sale repentinamente riéndose agudamente espantando a Donatello ¡Ay! ¡Detesto eso! ¡Detesto que algo te salga así! ¡Sé exactamente a lo que te refieres! Bebop Invisible golpea a Donnie después le quita el vada a Casey ¡Ay no! y lo golpea a él ¡Oye! Abril retrocede tratando de ver por dónde llegaría el ataque del cerdo mutante ¡Tranquila! yo jamás golpearía a una dama Bebop hace que Abril tropiece ¡La derribaría! Regresamos al exterior parque de diversiones Rocksteady busca a las tortugas por la montaña rusa ¡Salgan ya cubartes! ¡Cubartes verdes! Miguel Ángel Santa frente al rinoceronte ¡Te ves muy rocoso Rocksteady! Rafa aparece arriba de la montaña rusa con el retromutágeno Rocksteady comienza a escalar ¡Hola Rocksteady! ¿Quieres un poco de retromutágeno? Rafa lanza el contenedor y Leonardo lo atrapa Rocksteady corre hacia los rieles para alcanzarlo Miguel Ángel arroja un shuriken a los controles para activar la atracción ¡Otra vez! ¡Lánzalo! Los carros comienzan a moverse y las tortugas saltan en ellos para huir de Rocksteady que se acerca peligrosamente ¡Lánzalo! Las tortugas se retiran sabiéndose derrotados en su interior pues su objetivo Caray se ha ido caminan hacia su guarida con aire melancólico Exterior ahora es un callejón una rata busca comida entre los contenedores de basura pero rápidamente es atrapada por Caray quien distraída comiendo ha caído también en una trampa una jaula cae sobre ella ¿Eh? ¡Que te atrapen! En la guarida de Destructor Vivo y Rocksteady se presentan ante su amo con la encomienda cumplida Caray ha sido recapturada ¿Qué es esto? ¡Tenemos a Caray Destructor! ¡Como lo pediste! Hija mía no temas pronto te liberaré de esta terrible aflicción y entonces la venganza será dulce ¡Chin ching! Hola amigos yo soy Aqua y seguimos aquí en la FreakyCon me encuentro con Tea ¿Como estas Tea? hola muy bien gracias por venir a entrevistarme todo un placer pues es que me llamó mucho la atención estas delicias vean nada más no se comen ¿verdad? no, no porque pueden tirar dientes lamentablemente no se comen son muy antojables vean nada más esta galleta de... ¿verdad? de una marca popular de una marca popular que sabe muy rica pues básicamente yo lo que me dedico son diseños hechos a mano a mano a mano inspirados en videojuegos kawaii pixel art y personalizados manejo muchas líneas por ejemplo collares aretes, bloques son accesorios collares, aretes, straps, llaveros o también trabajo alajeritos gorros tejidos o lo que ahorita metí nuevos son las tazas customizadas entonces trabajo muchas líneas ¿puedo tomar una? por favor ay miren nada más ¿cómo la realizas? pues el material que manejo en la mayor parte de mis productos es arcilla polimérica es un tipo de plastilina que cuando se hornea se hace sólido y es muy resistente entonces por ejemplo en el caso de la taza pues el diseño se hace completamente a mano con la arcilla se hornea la taza para que el material se endurezca y ya después se le da una capa de resina para mayor protección para que ustedes puedan hacer un uso normal del diseño y no le pase nada sí, pues usted tiene el micrófono sí, más que nada por el jabón porque luego el jabón es un poco agresivo ah muy bien, perfecto y estos son alajeros ¿verdad? por lo que veo sí todos, todos, incluso este pie pequeño incluso el chiquito es un alajerito es cerámica y están igual trabajados a mano o también tengo alcancías por ejemplo a ver ay miren nada más muéstralo a la cámara, mira que bonito un guapo Baymax este es alcancía entonces en lo que de cerámica trabajo ya veros, en lo de cerámica perdón trabajo alajeros, alcancías o las masititas que tienen de aquel lado que son como unas tacitas chiquitas eso también es cerámica y vean eso que tienen plantitas ¿verdad? no son artificiales, son naturales son reales ay mira que precioso y esa de que material me dijiste que es? la masitita es cerámica, está trabajada a mano igual se pinta con acrílica se le da su capa de este, de laca para que resista la humedad, la tierra, etcétera exacto, y ya después le ponemos la plantita que pueden ser una cactácea o una suculenta bebé, son chiquititas y esas este, pues está muy bien, resiste mucho, no hay ningún problema con el agua y todo realmente son decorativas, es como para tu cuarto, tu escritorio, donde tú quieras ambientar así bonito con el anime, con tu videojuego que te guste, con tu personaje, ahí puedes ponerla y no hay ningún problema ay que bonito, miren quiero enseñarles este, es también alajero ¿verdad? si a ver, tu sostén la parte de la galleta y miren del helado si, igual la cerámica ha trabajado a mano, o sea de alajeritos tenemos muchísimos modelos, tamaños, formas, etcétera, para todos gustos exacto sabores, lamentablemente, es que está precioso la decoración, no, vean, este me encantó, vean esto o sea, se ve delicioso, y el otro también una galleta con helado de vainilla también ¿verdad? ay que rico, ahorita para el calor está delicioso uno se antoja perfecto, si muchísimo y platícame de esto, también hecho a mano, personalizado exacto, si, por ejemplo en el caso de los gorritos tenemos un catálogo un poco pequeño pero porque nosotros en casi todas las líneas y no es que me atrevería que decir en todas nosotros trabajamos lo que es personalizado o custom entonces, si ustedes quisieran algún modelo en particular, algún diseño se puede trabajar ese diseño a la medida, tanto el diseño o la medida de colores como tú quieras como es hecho a mano, se puede hacer un producto más versátil, más personalizado a tu gusto eso es lo que también nos caracteriza, que nos dedicamos, nos especializamos en la personalización de un producto wow, está padrísimo, a ver que, que es lo que más se llevan, de estos que tienes aquí o que es lo que más te han pedido, que personaje pues se llevan muchísimo, por ejemplo, los de medieval, estos, los de casco de medieval, son como el hit, te protege en la cabeza y aparte con el, con este te cubre la boca y la respiración en las mañanas, entonces sí así es, bueno, se sube y baja, entonces, sí, queda perfecto, sí, y como te comento, son tejidos a mano la ventaja es que como nosotros utilizamos estambre de buena calidad, quizá eso aumente un poco el costo del producto pero al final te va a durar muchísimo tu gorro y aparte lo puedes meter a la lavadora y no se le hacen las clásicas borlitas como luego se le hace con otro tipo de estambre oye, te da por último, dinos, ¿en dónde pueden encontrarte nuestros amigos? ah, pues yo estoy, bueno, me pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, en cualquiera de los tres, este, de las tres redes sociales me pueden encontrar como Gamer Girls VG, así, todo junto, Gamer Girls VG y ahí ya pueden hacer cualquier pedido que hayan visto así es, sí puede ser pedido, por ejemplo, de algún producto que hayan visto en las fotos y les gustó o algún producto personalizado, ahí todo, todo, todo yo les resuelvo ah, muy bien, pues muchísimas gracias, Thea yo por último voy a tomar esta deliciosa carita de una marca conocida ya saben cuál, está preciosa sí, no, vean nada más que antojable, tal parece que está ahí el bombón muchas gracias, Thea gracias a ustedes gracias a ustedes por vernos, mi nombre es Aqua y nos vemos en la próxima ¿qué tal amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables? seguimos en esta quinta edición de la FreakyCon y estoy con Fer de Toysfer, ¿cómo estás Fer? hola, hola, bien, gracias a ustedes ya le falta casi la playera que también diga Juegos, Juguetes y Coleccionables pero es que hay una razón de ser la entrevistamos mucho porque la verdad es que traes cosas bien bonitas y cada que venimos o cada que tenemos en un evento traes cosas más chidas, ¿no? para empezar, ahora no trajo muchas cosas que colgar acá pero trajo muchas cosas pequeñitas ¿qué te ha salido nuevo? pláticame me han salido G.I. Joe superhéroes Imaginext, de todo un poco oye, hablando de esta parte de Imaginext son los dragones que tienes hasta allá, bueno, como dragones como dinosaurios mucha gente ha venido a verlos y es como un mercado que está explotando mucho, ¿no? es como que tiene un boom sí, 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 sí bueno, de por sí están muy bonitos tienen muy buenos movimientos y aparte, pues los traigo a un precio económico o sea, es que ella es la que da barato, dice ¿no? obvio eso es todo que ahora sí también nos llama mucho la atención que trajeras otro tipo de piezas, ¿no? más como estatuas no tanto como el juguete que se mueve sino más como de decoración por allá traes un Hulk por allá traes también unos este Transformers traes varias cosas que son más como sí, pues estáticos no se mueven ¿qué tanto te pide la gente este tipo de juguete? eh, mira hay de todo para todo a mucha gente le gustan las de tres pulgadas y media a mucha gente le gusta que tengan movimiento a mucha gente le gusta que nada más sea una pieza estática como las que dices entonces, pues hay que darle gusto a todo mundo ok y el el o sea, a lo que quiero llegar es ¿es más fácil que puedan conseguir contigo este tipo de piezas? ¿o si son muy difíciles de que tú las puedas conseguir? sí son difíciles sí son difíciles pero pues buscándole sale, ¿no? al final de cuentas oye, y a ver por allá estaba viendo que tienes unos coches de Cars mucha gente colecciona Cars y hace rato veía que se acercaban y te preguntaban mucho por esa colección de Cars eh ya veo que ya vendiste bastantes piezas de Cars y ahorita pues te queda lo que tienes allá allá colgado ¿en cuánto más o menos cuesta armar una colección? o sea, si yo quisiera una colección de los principales de Cars o sea, hablando de Rayo McQueen este Mate no sé ¿cómo en cuánto tiempo me la podrías tú conseguir? pues ahora sí que poniendo todo mi empeño te la podría conseguir en semana y media o sea, semana y media pero todavía es conseguible con los personajes principales sí, no si ya te pido al sargento y a la viejita la abuelita ya es mucho más complejo así es pero los personajes principales te los consigo en semana y media dos semanas oye, he visto que estás incursionando en algo que no te había visto yo traer habías traído una o dos piezas nada más de Funko Pop pero ahorita traes varias piezas ahorita ya traes seis piezas eh ¿le vas a entrar a ese tiro? o sea, es un es un buen mercado yo lo sé porque veo que hay gente que vende muchísimo pero a ti no te había visto ¿qué tanto te ha funcionado Funko? pues la verdad es que yo en lo personal compro Funko para mis colecciones ok y evidentemente pues todo lo que me gusta a mí lo vendes ¿es lo que lo vendes? así es ¿y no te da cosas así como que algún día tengas que sacar tu colección? no no o sea, no la pienso sacar jamás oye Fer pues veo muchas cosas muy padres muy interesantes además tienes una página de ventas, ¿no? así es nos encuentran en Facebook Toys Fair tenemos un grupo de ventas Toys Fair también y nos encuentran también este en Cuernavaca, ¿no? en Cuernavaca cerca del hospital Innovamed así es pues a ellos los pueden encontrar allá ellos son Toys Fair muchas gracias Fer gracias a ustedes y seguimos dando la vuelta a estos juegos, juguetes y coleccionables ok vamos a iniciar nuestra primera tarjeta ahora sí están difíciles no son como las de hace rato ok tenemos 20 segundos 3 2 1 este de esta página bomba ¿qué? 10 9 8 7 muy bien clasificada nos pasamos de este lado por favor siguiente ¿quién sigue? Arturo ¿listo Arturo? muy bien está buena tu palabra listo Arturo 3 2 1 ¿quién ayuda Arturo chicos? ¿quién le ayuda? ¿quién le da pistas? es una leyenda la llorona eso muy bien Arturo de este lado y Edgar ¿quién ayuda a Edgar? listo Edgar 3 2 1 ¿un gusano? ah temblor terremoto muy bien Edgar esto es muy fácil dice las palabras si ok ¿lista Fer? 3 2 1 camaleón este cangrejo creo que ese sí está difícil cangrejo y langosta muy bien Fer muy bien chicos ya todos clasificamos ok para hacerlo más interesante ya no podemos hablar ok fuera palabras va a ser pura mímica ok estamos de acuerdo todos ¿lista? vamos a bajarle a 15 segundos ¿lista? 3 2 1 este peluquera eso muy bien eso fue muy fácil fue muy fácil de este lado ¿lista Arturo? ya bueno por aquí ¿lista Arturo? pues ya ¿qué dices? 3 2 1 Improperios chofer microbocero muy bien Arturo andan con todos nuestros participantes Edgar ¿verdad? listo Edgar ¿traes algunos amigos que te ayuden Edgar? no miren ya solapa 3 2 1 venga Edgar no se habla no se habla no se habla un avión 15 14 13 12 11 10 9 ayúdenme chicos 7 un avión 6 5 4 3 2 1 tiempo casi casi era azafata mi querido Edgar un aplauso para Edgar chicos estaba bastante 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 difícil muchas gracias por participar muchas gracias Edgar siguente divirtiendo aquí en Afriquecon y vamos a cerrar esta tanda con Fer ¿listá Fer? pásate de este lado Fer 3 2 1 luchador 14 13 12 11 10 nadador 9 cargador 8 7 7 6 5 4 3 2 1 tiempo mi querida Fer era paracaidista aquí estuvo muy bueno se lanzaba uno y salía el otro muy bien Fer muchas gracias por participar amigos amigos seguimos en la friki con mi nombre es Aqua me encuentro con Julia Julia ¿cómo estás Julia? muy bien ya sin tanto calor si eso si ya hay menos calor oye platícame de esto vean nada más estas hermosuras son jabones vean los cerebros estas son esencias o es jabón líquido es jabón líquido sí champú corporal para que pueden echar un baño y se vuelvan zombies con este virus zombie oh por dios o se vengan de ello con el antivirus se echan una ducha con ese wow el de los zombies me gusta está buenísimo y creo que a muchos les encantará si no la verdad es una temática que a todos nos sigue fascinando ¿no? si claro wow miren esta maravilla este cartucho yo de verdad creí que era real cuando me acerqué a ver todo esto dije wow porque tienen unos cartuchos en medio de jabones pero es jabón también sí claro sí nosotros bueno mi novio en particular hace los moldes a partir de los cartuchos entonces por eso se observa como todo el detalle claro sí todo el detalle está marcado de esa manera sí completamente vean vean esto de Game Boy miren nada más qué belleza ahí está Pokémon wow qué más nos puedes enseñar miren aquí estas son otro tipo de jabón otro tipo de jabón en la misma línea de Nintendo tenemos Majora's Mask los corazones de Zelda la Trifuerza también de Zelda con Link y bueno estos que ya todo el mundo los conoce y que no los conoce no sé en dónde viven ¿no? claro de Mario Bros claro que sí wow miren este qué bonito de ¿qué? de Metroid Metroid ah miren nada más ahí aquí está el 007 James Bond miren qué belleza está hermoso ¿eh? no yo me quedé fascinada con estos que parecen reales cartuchos reales ¿cómo es que surgió toda esta idea? bueno pues a ver hablemosle a Alex también para que nos apoye en eso fue la mente maestra ¿cómo estás Alex? a ver hola hola una a ver aquí una pregunta ¿cómo es que surge todo esto? bueno Swapelin inicialmente era un proyecto de jabones artesanales pero no jabones frikis ni gamers eran jabones como ordinarios como cualquier ordinarios sin forma sin figura exacto y después decidimos llevarlo al siguiente nivel porque pensamos ¿por qué no juntar dos cosas que nos gustan? que es como hacer jabones y todo esto que es cultura pop o sea videojuegos zombies películas series de televisión y ahí es como nace Swapelin por esa necesidad como de hacer de combinarlo tu trabajo con algo que te guste y eso está padrísimo porque aparte haces algo que te gusta ¿no? a lo que lo que quieres sí les los incitamos a que busquen y sigan sus sueños y los impulsen o sea quizá al inicio no sea como muy fácil y les van a cerrar muchas puertas pero sigan trabajando en ello y desarrollenlo y les aseguramos que van a tener mucho éxito ay miren con mensaje y todo muy motivador muchas gracias Alex bueno esto me encantó muchísimas gracias por estar con nosotros wow este el zombie el virus zombie está hermoso yo me voy a llevar este el virus zombie wow muchísimas gracias vean esto los cerebros están maravillosos quedé fascinada seguramente todo el mundo también muchísimas felicidades no pues muchas gracias la verdad si hemos tenido afortunadamente una muy buena reacción de la gente donde quiera que vamos pues es básico ¿no? o sea nos gusta esto y pues también que lo puedan utilizar que haya esa posibilidad ¿no? de utilizar el jabón aunque la verdad es que casi nadie lo utiliza realmente siempre lo lo mantienen ahí en sus habitaciones claro y como no pues está tan hermoso que esta delicia huele a chicle ¿verdad? o sea está delicioso de verdad como dice ella nadie los usaría porque están preciosos muchas gracias amigos yo soy Yacua esto ha sido todo por hoy seguimos en la FreakyCon gracias amigos de juegos juguetes y coleccionables fue una maravilla esta quinta edición de la FreakyCon ya acabó la verdad es que muy divertido como siempre ver miles de personas aquí familias enteras los chavitos que se la pasan súper bien los actores de doblaje increíbles y bueno pues creo que esta FreakyCon ha sido un verdadero éxito y fue muy especial yo en lo personal me la pasé de lujo yo que ustedes estaría al pendiente de lo que me perdí por no haber estado aquí porque pasó algo con la gente de doblaje de las Tortugas Ninja que no pasó en ningún otro lado y que lo hicieron aquí porque son bien chidos con nosotros son bien buena onda entonces pues si no lo vieron busquen el video muchísimas gracias por acompañarnos en todo esto que es una jornada increíble ya ni voz tengo o sea de tanto grito y de tantas cosas de tanta emoción y todo tranquilo ya no lloren y Checo ¿qué tal estuvo la cuestión de los concursos y los regalos? padrísimo la verdad es que es increíble ver como las familias vienen que todos participan desde el niñito chiquitito hasta la mamá la abuela participan por ganarse un premio la verdad es que es muy padre y no se pueden perder este video lo van a disfrutar porque ya lo disfrutaron seguro y pues ojalá nos veamos en la próxima edición ¿no? así es y como dices ya lo disfrutaron los que vinieron aquí y lo van a volver a disfrutar cuando lo vean en el video esto estuvo maravilloso me encantó todo lo que había aquí vengan para la próxima no se la pueden perder además digo va a estar más espaciado el tiempo les va a dar tiempo para planearlo bien eso es algo padrísimo que no tengan que ah es que ya avisaron y tengo que ir al doctor no tienen tiempo para saber cuándo viene y que se puedan dar una vuelta esto es increíble así es y bueno pues eso fue todo por hoy muchas gracias a Bernardo Méndez que estuvo en la cámara recuerden seguirnos en www.juegosujetes y coleccionados.com así como en el Facebook el Twitter el Instagram y bueno pues nos vemos la próxima esto fue Juegos Sujetes y coleccionables adiós 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 adiós